Y no fue así porque el deslumbró y la pesar fue conmigo. Pero fue en vano que deslumbrara, no eres el villano. Tus rostros de la pena de que le amara, esa es la pena de su flora. Sentirle a la llena de amor, por quien me olvida sin que una luz alentada surta en las sombras de mi vida. Pensé que Dios abría, o por el mal la pena fría. Y por estar en lo profundo, no alcanzaba ver el mundo. Es que un gallazo que bajaba al mar, que me mantenció. Y no fue así porque el deslumbró y la pesar fue conmigo. ¡Hola chicas!